¡Hola chiquis! ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos geniales y bienvenidos un día más a mi YouTube Channel Como ya habréis visto en el título, comentaremos el programa chileno Ganar o Servir Pero hoy vamos a hacerlo un tanto diferente Ya que lo veremos, no todo, pero veremos las partes importantes Y así yo compartiré con vosotros lo que opino Estoy que tengo muchas cosas que decir porque hemos estado como una semana y media sin subir absolutamente nada Pero lo bueno de todo esto es que así de alguna manera he podido formar más mis opiniones en cuanto a los concursantes Que por cierto ya están fuera Por lo visto el programa duraba tres meses, empezó en abril, mayo, junio, julio Y hace poco menos de una semana que los concursantes ya están en sus casas Algo un poco bittersweet No sé si vosotros, pero personalmente a mí me gusta como ver el programa a tiempo real Pero en el momento en que ya sé y soy consciente de que está todo grabado y ya están fuera Y subiendo stories ellos mismos desde su móvil y sus cuentas de Instagram es como un poco en plan Por ejemplo Oriana y Facundo ya sabemos que están juntos, fuera, que son pareja oficial Que ya está en Madrid y que él ahora mismo creo que se encuentra en Chile o en Perú Y es como I don't know, no sé, a veces necesito eso Sentir que estamos ahí con ellos y no que hay un desfase de que de dos meses Pero bueno de igual manera que seguiremos comentando y vamos a comenzar ya el vídeo Capítulo 53 que muchos no lo podéis encontrar ya en Youtube porque ahora lo suben tres o cuatro días después Pero desde la página web Canal 13, la oficial, podéis ver los capítulos sin ningún tipo de restricción Así que ahora sí que sí, amiguis, comentamos No haces caso en nada ¿Ah? ¿Sabes lo que viene? Yo no, nada Pero no, hablamos, me llamó, mi hijo, sí, no me la... ¿Tú quieres ir a algo? Eres un chico súper lindo Yo me voy a hacer mucho tiempo que no vi en una persona ni un reality así como tú Eres un caballero, eres hermoso Yulia porque no quiso Y después del caracara... Si Yulia... Si Yulia hubiera querido hubiera roto esa relación Recordad que en otros realities en los que estuvo en Chile Rompió lo que fuese que estuviese Sebastián Ramírez en su momento con alguien que no me acuerdo de quién Y la relación entre Ignacio y Lissandra O sea, si hubiera querido meter ahí Baza Hubiera podido porque es que a Hostil le encanta Le dice la otra Es que te veo muy bien con tu novia Y él ya, pero que sepas que a mí me interesas tú Long story short Por lo que yo creo que Yulia no quiso meterse ahí Pero porque ya fuera te dirá sus historias, hombre Estaba dispuesta a un macho moral intenso La verdad es hinchada A Yulia Quiero decirte que voy a dar un paso al costado Pero ella no va, no tú ¿Ya no? ¿Qué? Yo no lo he visto Ella no te voy a dar El paso al costado Exacto Usted quería el pan y vino, pero... Vamos, no le va a funcionar Ni como estar ahí me lo regalando Me gusta el fuego, tan tierno Lo tiene muy idealizado a Hostil Sí, pero tú sí que es ahí ¿Sabéis lo que me pasa con Facundo? Y su relación con Oriana Que no me lo creo No me creo a Facundo ni esto Facundo ha visto en Oriana una oportunidad Y él sabe que si está con Oriana Más foco y atención tendrá Por eso juega con su psicológica Y por eso todo el rato resalta Es que me encanta lo loca que está Me da amorbo Pero en ningún momento dice Me gusta la chica y quiero conocerla Entonces me sabe mal por Oriana Porque a mí en este programa Me está gustando mucho Porque creo que este es el típico chico Que podría volverla muy loca En el reality hemos visto Que es muy falso Facundo Él dice una cosa por aquí Dice otra por acá Es un Luis Mateucci 2.0 Pero con menos tiempo Que va de sincero Y que le da igual decir las cosas a la cara Pero claramente tiene un problema A la hora de decir las cosas a la cara Porque no dice nada Él va hablando Se enfada Va de un lado al otro Pero nunca dice las cosas Y a Oriana le gusta mucho Él sabe que a Oriana le gusta Y ahí está Haciendo con ella lo que quiere O sea a mí este chico Personalmente para ella no me gusta Veo que quiere Sacar de Oriana Lo que Oriana no quiere sacar De ella misma Lo que en principio Ya ha dejado atrás En un pasado Pero Facu Digamos que su objetivo En este programa es Hacer que esa Oriana salga O sea Tener en cuenta Que este es el mismo hombre Que se inventó Que Gala le dijo Que lo tocase el pecho Cuando Gala no dijo nada de eso Y en ningún momento Que hayamos visto nosotros Él ha dicho que era broma Que era algo que había maquinado Él con Luis Mateucci No ¿Qué hizo? Pues enemizarlas todavía más Por lo que a mí Facundo Como os digo No me gusta nada Lo veo muy falso ¿Ves? Se hace el estresado Y Oriana le pasa todo Claro Luis está solo Y necesita Facu Soy yo la única Que ve que Facu Le habla a Oriana Como si fuese No sé Acércate Siéntate ¿Qué hace? No sé qué ¿Pero qué decir? No se le habla Como muy mal Vanga parece el director Del cole Con las manos así Yo no sé Que me pueden ir De las calzas Facundo es tóxico Facundo es tóxico Oriana tú lo sabes Deep down Amiga sal de ahí O sea Algo que hemos visto Oriana es que Ella De los reality Siempre sale con pareja Pero esas parejas Luego no le duran Entonces amiga Si tú crees que las cosas Sean diferentes Tienes que empezar A hacer las cosas diferentes Bueno toro A ver No ha querido ella contigo Que abraza ¿Qué abraza? ¿Qué abraza? ¿Qué abraza? ¿Qué abraza? ¿Así? ¿Alguien que me ha hecho chingado? ¿No me ha hecho bien? No me cambié ninguna Así que tranquila Tú vas de loca Pero es que yo soy más loco que tú O sea Una persona que te dice ¿Yo? Te he visto Sé quién eres Sé tu nivel de locura Pero es que tú no conoces el mío O sea Yo soy el triple De loco que tú Y tú te quedas ahí Ori Uff Y no me tiene que dirigir La palabra hoy Ay regaza Que no hablemos en tu habitación Bueno pero me volvió Regaza Pero ya está Ah ya Tienes que dejar Esa mochila de rencor ¿Qué abraza? Mi mochila estaba batida Hasta que tú la llenaste de piedras ¿Vale? Y se me puso muy difícil ¿Cómo te va a vacilar? La poesía es poesía Y te va a vacilar ¿Ves? Es un liante Mira estoy con Oriana Al cien por cien Y de hecho ayer lo pensaba Yo decía Pero es que no es Oriana Quien manipula a Luis Es Luis quien manipula Tanto a Ariana Como a Dani Colette ¿Habéis visto como saltan Cuando Luis hace así? Es que no le hace falta Defenderse Porque tira a un pitbull Y a un rottweiler ahí ¡Bum! Defendiéndolo Yo estaba allí en la ducha Y lo estaba buscando Buscando Joteo intenso Y ya está muy tarde Después que ayer dice Que no le gustas Que le encantas Después de esto Dice esta hora ¿Para ti qué más te da? No sabe de ningún tipo de sentido No quiero meterme ahí A mí Está bien Yo lo quiero Sigo queriendo Para ser imposible Dejar de querer Porque es hermoso Pero no quiero Joderle la vida Quiero que si Elija por él No quiero estar ahí Claro Claro Porque está en otra Al final Fran tiene 21 años Galactia y Gala Pues te voy a tocar los nombres Julia tiene 28 Tiene mi edad ¿Qué va con esto? 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 ¿Y para dónde va la Asabelo? Botota No soporta a Asabelo Madre mía Si levantó Oriana Y van todas Uy Están hablando Buenas tardes ¿Y? ¿Qué intentó? ¿Qué paró? ¿Algún avance? Nada Suerte No, se rindió tan fácil Yo sé Te las dejo Oh Yo que serían tan lindos No, pero sé Pero por el coño Que se queda O sea Es que me Que se queda entera Esta Pero es que me Que me ve Se va Yo sí también Se va Sí, sí, sí No, vamos a ver ¿Qué le pasa? Porque quiero entender Oye, es una situación Muy lamentable Y ridícula ¿Vale? Que una chica Que entró en el programa Diciendo Me interesa un chico Que está soltero Porque no sois pareja ¿Vale? Que tú vayas a atacar A la chica Porque esto para mí Ha sido un poco en plan Vengo a por ti Pero Agosti Le está abrazando Y dándole besos Que la chica se levante Y que tu novio Se vaya también O sea, es que Manda huevo Oriana es la típica amiga Que cuando estás en caliente No la puedes tener cerca Porque ella ya no sé Si está mirando en plan Que se arme un show O si realmente Le está dando un consejo De amiga Fran Porque Fran quedó mejor Cuando no dijo nada Que con lo que está haciendo Porque estás quedando Reventada A tu tarea absoluta O sea Es que no No lo entiendo La estáis persiguiendo Mira, es que la van a buscar Pero a ti ¿Qué te tiene que explicar? A ti quien te tiene que explicar Cosas, Oriana Es Luis Mateucci Luis Mateucci O Facu Que va diciendo cosas por aquí Que también le echó El ojo Medio ojo A Gala ¿Qué te tiene que explicar? A ti yo de Julia Le diría Pero a ti ¿Qué te importa, chica? ¿Tú qué pintas aquí? Please ¿Qué le tiene que decir? Si no son novios Miki Mixer Exacto Mira Luis Ya, ya, ya Guau ¿Por qué? Oye, que garrula, Oriana ¿Tú qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Yulia, saca el carácter, amiga Saca el carácter Que te estará acorronando Como si eso fuese el colegio Es que es el Facu Oye, a mí me parece muy red flag Que sea un chico que conoces hace cuatro días Y que lo estés reclamando así O sea, Oriana, amiga Tienes que 31 años Quiero decir Lo que hiciste, ¿eh? Se entendió porque eras cría más inexperta ¿No? Porque al final con los años uno aprende Pero que ahora Hagas lo mismo Que hacías hace un tiempo Atacando a chicas Porque tu novio O tu chico O tu... Aaron, no La persona en la que estás interesada Este... Y mirad a Luis Pero es que mirad a Luis Perdonad, ¿eh? Pero mirad a Luis Es que está ahí en plan Con el ojo puesto Y es que tiene la oreja encima de la cama Entonces este hombre Es... Muy fuerte Pero bueno Volviendo a lo mismo Que... Me sorprende Que cuando... O sea, que tantos días después Vuelva a lo mismo Vuelva a lo mismo Y esté peleándose Por un chaval Que no conoce para nada Con chicas O que lo esté reclamando tanto Cuando es el mismo chico El mismo hombre En este caso Que está llevando y trayendo O sea, es que Me da vergüenza ajena por ella O sea, sis What are you doing? That's not your man Oh my god Está bien en el carácter ¿Es de buenas, de verdad? ¿Es de buenas? Vale No me interesa Es que... Es inseguridad esto Ya está, se me pasó Yo lo siento Y por eso ha utilizado a Fran Por eso ha utilizado el tema de Fran, Facu y Julia diciendo Voy a dar un paso atrás Para sacar ella su tema con Facu Que era lo que le interesaba a Oriana Y Fran como que al final Es un monigote fan de Oriana Pues ahí está Ay, Dios mío, Ana ¿Qué? ¿Qué me miras, hija? ¿Qué pasada? Tienes una cara de culo que no puedes con ella amarregada Mira la cara de culo que tengo después de haberme comido tres horas al pibe Amargadísima, está bien ¿Qué sabes qué te importaba? Next Ah, no, que ya te lo han hecho varias veces Next Y nos da la vida aquí social Imitándome Oriana y Gala Oye, Ana, tú quisiste también, ¿eh? Con tu futbolista Mira lo que te hizo, sí Oh my God Gala ha estado rápida ahí, ¿eh? Bueno, hoy día les traigo una actividad Gala ha estado rápida, ¿eh? Estamos todos Tenemos un premio La mujer que gane podrá pasar el portal Porque sí es verdad que se dijo Que Oriana se había hecho la cara entera para parecerse a Gala Y sí que es verdad que la Oriana de antes y la Oriana de ahora No tienen nada que ver Y que sí que es verdad que si la comparas con Gala Sí que tienen ahí un aire Sí, la verdad Sí Pero a mí me sabe mal que no se lleven Porque cuando se llevan bien se las ve bien Pero cuando se enganchan Yo no sé si es por orden del programa O si realmente hay un problema, ¿eh? Qué envidia ¿Qué envidia? Aquí están mis grupos Yo seguí a un Carero Vamos, vamos Respeto, respeto Busca, por favorita Sí, sí Cállate Oriana Oriana Gala Habla la envidia Rechazada Ica, te dejó tirada Y vuelve Te dejó tiradísima Oriana ¿Y tú con Luis qué? ¿Qué? Usted queda exilida Salga Perfecto Si es que no quiere hacerla Salga, salga, salga 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 Y aproveche de pedir perdón Al mundo entero Porque yo concho que Adiós Adiós Colgada Colgada Una vez más Parece que tengo 12 años Hay cosas que no se dicen Y cosas que no se hacen Y esa es la primera leche Pero es que me tiene hasta aquí Gala tiene aguante O sea, ayer lo mismo Yo estoy tan tranquila En mi cara a cara Y la tipa viene Y me pelea Tú insistes El ser rival conmigo El pelear con uno Mira, jamás voy a entender La gente que cree Que tiene que haber un problema Siempre y cuando Ellos sean los que empiecen el problema O sea, tú siempre estás provocando a Gala Si Gala también quiere Soltarte tres palabras ¿Qué? Es que no le dije nada Y me dijo Ah, que tienes que decirle tú a ella Para que ella te diga Amiga, tú sigues arrastrando Lo mismo de hace siete años Entonces Oriana Y mira que de verdad Me estaba gustando en este reality Pero veo que la fijación Que tiene con Gala No es ni medio normal O sea, literally ¿Qué? Y el Ray va de que la está consolando Cuando en realidad Tiene otros intereses Yo no sé Yo era persona que no se sepa comportar Lo siento Pero next Acá Se llama Esa madre Ustedes son los capitanes Para mí Son las personas que representan Acá no son la autoridad Sino que representan a sus compañeros Hoy La señorita Orieta González Se queda en su habitación Y no recibe visitas Y si alguien quiere que reciba visitas Si quiere caer con ella Entenderé entonces Que Está avalando Una situación Que me parece Que no corresponde Así que son ustedes Los responsables Que las personas salgan Gracias Y no se lo van a decir Y le ha dicho El Facu De verdad Yo no lo comprendo Luis le ha dicho Que no pueden estar ahí dentro Que lo ha dicho Amanda Y dice Luis es tan celoso No porque ha dicho Que no puede estar aquí Que tenemos que hacer No sé qué de la actividad Pero en qué momento Te ha dicho eso Por eso os digo Que es la versión Luis Pero En peor Gala Gala y Ray Ray es rechazado Por Oriana Y Gala lo recibe Con los brazos abiertos Yo no me lo creo Y no me lo creo Porque si Gala hubiera sido La persona que realmente Le hubiera interesado Jamás se hubiera cruzado Con la que se supone Que es su archienemiga Oriana Él ha vuelto con Gala Porque Oriana está con Facu Y porque tampoco puede estar sola Y entre un cariño Y el otro Pues nada Han vuelto Yo lo siento Pero Espero que sea eso Un reality para ella Y que realmente sea un apoyo Que ambos necesitan Venga Lengua para afuera Para adentro Estos son No En la vida real Sí Está bien Pero acá ¿Qué más? Encuentro de una exageración Y a Luis Facu No le gusta nada Lo aguanta un poco Por lo que le conviene Que es la capitanía del equipo Pero no le gusta Para nada Y menos para Oriana Sí No es que lo está criticando Que si hay Es demasiado Es mucha exageración Aquí en el reality Fuera así Pero aquí no Que también te digo No sabemos hasta qué punto Oriana y Facu Están llegando Pero basándonos En lo que Luis dijo Podría ser que pasasen Más cosas De lo que nos están mostrando Porque es que no hablan Es todo besos 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 Hablar no es Conversación tampoco Solo celos Toxicidad Y besos ¿Viste como ahora? ¿Qué hablas sola? ¿Cuándo? Claro que a esa Le propusieron matrimonio Y un proyecto de familia Que a ti no Muy bien ¿Con quién me da la p*** A mí? Yo puedo elegir A un tipo Sin que sea millonaria Con quien trabajo Oriana miente Eugenio El multimillonario Este de la SEA Hizo con ella lo que quiso Entonces no sé Que nos está vendiendo aquí De yo podría haber No, no, no Hubo un momento Que no digo que ahora sea el caso Que parecía que Oriana Iba en busca y captura De alguien con pasta Pero no se le ha dado Por lo que ellos ven De ella Que lo mismo Y si les atrae físicamente Pero no como para presentarla Entonces Gala tuvo realmente Lo que Oriana Parecía que buscaba Hola, no soy una mantenida Ella está sacando a ti Temas como Ah, pero tú No he conseguido nada Cállate mierda Ya, será Escúchame Estaba diciendo De que me da lata Porque siempre A ti Y en general A las mujeres Como yo también Que no tenemos hijos Ni tenemos familia Por la misión propia Ellas también te insultan Con eso Cuando la devolví Como que era intocable ¿Y por qué no es intocable En mi vida también Que he decidido tener Solas y mi hijo Porque el proceso de familia Íritamente y valorable O sea, he logrado Millones de cosas más ¿Vale? Sin estar casada Con ningún fútbol Ni ningún millonario Pero Oriana De lo que es el reality No sale O sea Y que me ponen cachonde Y a los que quiero Punto Oh my god Pero de verdad Chao De verdad Por favor Deja de romper familias Le rompiste a la familia Si no sabes Eres muy mala mujer Primero Un beso Son de dos Con Gisela Estamos contigo No tengo ningún problema Estamos contigo Pero segundo No hables de mi familia Deja de competir conmigo Deja de romper familias No somos de reales Deja de romper familias Ya Gracias Hola, Oriana Lo que sabes A un super cámara Pero si tú estás hablando Mi hija estaba hablando Ella, no yo Oriana, tú también ¿Vienes en los momentos Pro sindicados? Inoportuna ¿Vale? 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 ¿Qué pasó la tarde? No, no, no Estoy preguntando, weah Pues si sabes lo que puede ocurrir Calladita, magónica mía Tú no me vas a decir a mí Lo que yo puedo hablar Te lo estoy dando como un consejo A mí Soy la única persona De la última Que le pediría un consejo ¿No? ¿No? ¿Estás creyendo? Ya no te gustamos nosotros Si le estamos hablando De la persona ¿Vale? 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 No, me estás acompañando a mí No, yo a ti ¿Ah, tú que necesitas compañía para competirte? No, yo a ti O sea, que sola no puedes No, yo podía sola Pero me sacaba un payaso Ah, o sea, que sola, bonita, soy payaso ¿Vale? Sí, mi amor Yo soy la reina, mi amor ¿De qué? ¿La machaca? ¿De la... De sitcom Lista, tu tarjeta no abrió la puerta Facu se salva, yo creo Facu y Botota Gala y Mariela van a competir Y de ahí gana Gala Y Mariela abandona el programa Pues el chao está enojado Claramente estaba bien lo que dijo Que hay gente que no sabe nada Porque quizás no tiene el recurso para aprender a nadar Finalmente... No fue con la intención yo de hacerla sentir mal Siento que hubo ahí un error de comunicación de parte de la Pamela Un huevo puta Están hablando ya de Pamela Por lo que Pamela está al caer Oye, está al caer No, no, no No, no, no No, no, no Se cayó si está todo mal a corte Se cayó para mi jodado Y tú también, hermano mío Yo te amo a todos Pero la verdad que está bastante tonto Y limpia esto, viejo Mira, lo que veis tu amigo Tu amigo No te confundas No, no, no 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 Es que Facu tiene unas maneras de hablar malísimas O sea, habla la gente como si todo el mundo estuviese a su servicio y a su disposición O sea, somos amigos, chicos, ¿dónde está el código? Que esto de señores y sirvientes es una coña, que es un programa No es la realidad No me hables así Le dice Facu No me hables así Cuando ha sido Facu El que le ha dicho Levántate y limpia el huevo Venga, hermano El gaslighting No puedo No te puede agarrar nadie, Pangal Luis con Pangal está haciendo lo que ha hecho con Fabio Provocarlo para que el otro le pegue y se vayan y así sus competencias vayan abandonando el programa y ganar él Luis Mateucci es el típico ruido de fondo que hay que ignorar Que hay que ignorar porque la única manera que tiene de ganarle a Pangal es así Otherwise, ¿cómo lo va a hacer? Si siempre queda cuarto o quinto Siendo el capitán de su equipo ¿Ves? Si sos macho Míralo ¿Ves? Se está riendo Pangal no ¿Ves? Es que no lo pueden coger Espero yo que sea una broma Yo espero que sea una broma como la hicieron en aquel momento con Claudio Valdivia Austin Y demás Porque Luis Mateucci es muy provocador Y esa es su estrategia para ganar el programa Porque se le ha quedado aquí atragantada la historia esta de poder ganar Tierra Braga no ganó Y esta es su última baza, entiendo yo Para poder ganar este Y en cuanto a los finalistas, por lo visto de las chicas quedan Fran, Oriana y Dani Colette Y de los chicos Francisco Rodríguez, que es su nuevo concursante Pangal y Facu Pero como que ya todos están fuera Lo que se dice es que los únicos finalistas son Pangal y Francisco Rodríguez Que por lo visto están ahí a la par en cuanto a competiciones y en cuanto a aguante y fuerza Por lo que se viene una final bastante fuerte Una final muy interesante Y una final que yo personalmente Sé que vosotros tampoco me pienso perder Así que a ver qué pasa Ya sabéis que soy Team Pangal Soy fan de Pangal Y algo me dice que va a ganar él Pero bueno, ¿qué opináis vosotros, amigues? ¿Qué opináis vosotros? Quiero saber qué opináis ¿Estáis de acuerdo? Si no estáis de acuerdo con lo que he dicho Con todo el vídeo ¿Cómo veis vosotros las cosas? Ya sabéis que lo podéis hacer en los comentarios Tampoco olvidéis si os ha gustado el vídeo dejarme un like Suscribiros Y activad la campanita para que os mande notificación siempre que suba vídeo Porque nosotros nos vemos muy pronto Bye